Música Buenos días gente, buenos días Todavía estamos de día Son las 11 y 30 De la mañana Vamos a comenzar Este videíto para ustedes Con mucho cariño Ayer Ayer nos tocó Martes Libre Nos cogimos libre ayer Y hoy Pues Estuvimos por acá Por cerca del pueblo de Añasco Haciendo unos trámites Y nada Vamos a aprovechar Ya que estamos por acá Coger la ruta más larga Y hacer un contenido ¿Verdad? Por aquí Por el barrio Atillo Barrio Atillo De Añasco Mientras tanto Vamos a ir suave Con esta musiquita Música Maestro Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que te servían la gasolina en la misma... prácticamente en la misma carretera? Pues ahí hay uno de aquellos tiempos y hay veces que he pasado por aquí con la intención de parar Pero no tiene margen en la carretera Es prácticamente el pedacito que tiene para el cervical y ya Nada, vamos a llegar, voy a dar la vuelta por aquí y salir al rincón Esta es la carretera La carretera 115 Y aquí está Rincón Beach Rincón Beach Resort Que aunque está en la parte de Añasco Pero lleva el nombre de Rincón Porque como que es más atractivo decir Rincón que Añasco Para cuestiones de negocio, ¿verdad? Recuerden que Rincón pues es de los pueblos más conocidos en Puerto Rico por los... por los turistas Ya que Rincón, como saben, Rincón este... Por aquí hay una carretera y por aquí yo voy a bajar Rincón pues es conocido por ser la mezcla del... del surfing Y miren para allá Que clase de vista Yo no sé si por aquí yo me voy a tirar a la playa O me voy en un barranco que hay aquí Una de las dos Juega, vía Miren para allá No... no quiero tocar esto porque... Se me cae la cámara Es que... es que el sol Tengo un tipo ahí atrás Empujándome Vamos a dejar el lebre para que siga Bueno mi gente estamos... Ya salí de la carretera principal Yo no sé por qué yo tenía esa cámara apagada En qué momento yo la apagué Para poner la... la música ahí Y ustedes no han escuchado ni música Estaba yo diciendo Cuando entré por aquí Que estamos pasando Por lo que una vez Era la vía del tren El tren que recorría Por toda la costa oeste de Puerto Rico Aquí se vende una casa Pero... Pregunce por el precio A ver La quieren Ay, ay, ay Se está cayendo la cámara Sea la may Eso es lo malo de esto gente Esta... Este fijador Ya perdió la pega Y este... No es nuevo Pero... Yo lo tenía guardado Y aparentemente Perdió la pega Entonces como está tan caluroso afuera Estoy aguantando con la mano Está... El sol está tan fuerte Que tiene ese cristal A más de... De 200 grados de... Es como si tuviera una estufa prendida Entonces... La pega que tiene el... El... El estabilizador Se pone blandita Y el peso del teléfono La tumba Y esto me va a dañar Va a hacer que yo no pueda seguir con este video gente Así que... Prepárense para abortarlo Estamos en barrero Barrero ¿Qué es esto? A ver si... Cómo podemos agelar esto aquí Estamos a ley de... De caernos otra vez Bájame por... Si yo puedo... Enjedar esto aquí Para que... Para que me ayude por lo menos Es un rosario que tengo en la guagua Y esto se estoy amarrando la cámara Así que un rosario esta ley de... Salvarme la vida Un rosario de besos Juega Villal Si yo no pudiera mantener este... El rosario estirado Por lo menos La fuerza que hace el teléfono ¿Verdad? El peso Pues... Me da... Me ayudaría Por lo menos hacer un video Ya que estoy por acá tan lejos Y... Y... Y aprovechar el tiempo Porque no hay tiempo que perder, gente Ustedes dicen que esto de... Esto de hacer videos para YouTube No es cáscara... No es como que decir cáscara de coco Jamás Esto es bien complicado Sacrificado Bueno El rosario hasta ahora me va a salvar Así que... Un rosario de besos Pero aquí hay unas vereditas Que dan allá a la playa Al mar Pero no estamos en eso hoy, gente Chubito Tiene que llegar A su pueblo Ahí traigo la comida Y lo que... Lo que desayuné fue Prácticamente nada Hasta un yogur Lo tengo aquí sin... 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 Sin comérmelo Pero... Wow Vamos a ver cómo lo hacemos Saludos para... Todo ese corillo que me sigue Como Magli de Jesús Don Constantino Love Vení que cazota Lleva... Raya Vamos a ver a dónde llega esto Si esto tiene... Si esto tiene... No recuerdo si yo he pasado Por aquí anteriormente Pero miren la playa ahí Y por aquí Por aquí venía el tren Todavía quedan vestigios ahí De la muralla De rompeolas Que... El tren este... Ayudaba a que la... A que no colapsaran Las vías del tren ¿Verdad? Porque... Estaba pasando prácticamente En la mismo margen De la... De la... De la playa Entre la playa Y el mar Esto está lindo aquí Para venir un día a caminar Miren por allá Aquí no hay baranda Ni hay nada Si usted se va por ahí por abajo Que hay allá abajo Es Granado Es Granado Miren esto Miren qué bonito Como les digo Toda esa muralla Que usted ve ahí Eso... Eso está ahí Desde... Desde... Los tiempos Cuando esto aquí Era la vía del tren Esta parte pues Parece que... Que ha colapsado aquí Parte de la... De la muralla Y como a esto no le dan Ningún tipo de mantenimiento Nada gente Vamos a... Vamos a seguir mirando Y... Con la musiquita Música Maestro Saludos Celeste Escobar Saludos Fran López De Agrocentro López Saludos Sacrocentro López Por aquí mismito Cerquita ya Entre cruces de Rincón Y cruces de Aguada Vamos por aquí Por la costa De... Esto es... La... Creo que esto es Barrero Aquí Ay Dios mío Música 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 Muchas estructuras por aquí En lugares Bastante Bastante peligrosos Pero Aquí está Carreterita Carlitos López Aquí tú tienes gente que Que son de tu partido papá Tírale pezobismola a esto Esto es un pedacito corto Corta de allá y dale acá La casa de Gilla Juega billar Gilla Ahora pues vamos a coger El Las avenidas Ya de ahora en adelante nos vamos Derechitos gente que ya el estómago Me está pidiendo Rice and beans Por lo menos Por lo menos Hago un videíto por acá Aquí hay un condemonio Pues seguimos mister Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro No te perdo no más Me dicta mi conciencia Música maestro No Música maestro Esa es mi sentencia No te perdono más Es inútil que llores Es inútil que calles No te perdono más Bueno gente, llegamos aquí a la carretera principal Y aquí seguimos Derechito, derechito Este es un video, déjame ver Cuántos minutos No va a salir muy largo, pero pues Ya que estoy por acá Aprovecho y hago por lo menos algo Y seguimos por aquí para abajo Miren, esta carretera antes era toda así Era una cosa Era como pasar por un túnel ¿Vos se caminan? ¿Vos se caminan? Recuerden la gente de Rincón Visitar Agrocentro López Por aquí mismo, por las montañas Miren para allá Por las montañas Entre cruces de Rincón y cruces de Aguada Ahí está Agrocentro López De nuestro amigo Fran López Y atentos empleados Agrocentro López Agrocentro López De todo para el ganado También para aves de corral Tenemos mecánica liviana Y plomería liviana También Allí hay accesorios para la limpieza de automóviles Infinidad de ¿Verdad? De cosas de primera necesidad Para Para usted Este Mecanear su carro Igualmente la plomería Plomería liviana Como llave de paso Manga Teflón Y todas esas cosas Que se usan en la plomería Y El gordo de ellos Pues Lo que es Agrocentro Viene siendo Todo lo que tiene que ver con Con los animales Todo tipo de animales Allí está Fran López Y sus atentos empleados Carretera 441 Kilómetro 2.2 En el barrio Cruces de Aguada Sí Allá en el sector Cuatro Esquinas Allí está Agrocentro López Para servirle Bueno mi gente Estamos llegando ya Al pueblo Al casco urbano De Rincón Así que vamos a cruzar el pueblo Y no les garantizo Que en el camino Pues La cámara se termine cayendo De donde está Pues no tengo nada Con que aguantarla Y entonces Veo que se está doblando Y es que El peso Del teléfono Pues Ha inclinado un poco La cámara Pero por lo menos Estamos Grabando Algo ¿Verdad? Ya entramos De lleno A lo que es El pueblo De los bellos Ataldeceres Rincón Puerto Rico El pueblo De los hippies Sí Así era Que nosotros Decíamos Rincón El pueblo De los hippies Porque Para los tiempos De los años 60 Y 65 66 Pues había Muchos 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 gringos Aquí Este Que eran Pelú Fumaban En hierba Y nosotros Pues Le llamábamos Este Los hippies Cualquier gringo Que tuviera un pelo largo Era un hippie Y un boricua También Porque Para aquel tiempo Muchos de los muchachos Amigos de uno Pues Este Se dejaron crecer El pelo Ya estamos aquí En la plaza Pública De Rincón Puerto Rico Y aquí Pues el comercio Está más Bien orientado A El turismo Muchos de estos comercios Están cerrados A cierta hora Pero ya En la tarde Empiezan a abrir Y usted Va viendo Rápido El movimiento De Que se transforma ¿Verdad? Hoy es miércoles Pero ya mañana Jueves Los jueves Son las Los jueves De las galerías Que hacen aquí Y todo esto Se llena De ¿Verdad? De Turistas Norteamericanos Canadienses Puertorriqueños Que vienen Vienen a Puerto Rico De paseo Y Y ya mismo Pues vamos a ir Terminando